Que se le baje el clima a la pugnacidad, que se le bajen los ataques al sector privado. Colombia tiene un sector privado que pesa el 80% de su economía y el 20% es el sector público. No puede ser que el gobierno diaria y nochemente esté tirándole piedras al sector privado y desacreditándolo. Y por último, tener mucho cuidado que lo que se anuncie esté debidamente financiado. Que no se hagan anuncios en el vacío como ha sucedido con varios de los subsidios que ha anunciado este gobierno.